Luego de algunas semanas volvimos al barrio Tres Cruces, al pie del Cerrito de la Virgen, como se suele llamar, donde habíamos estado a raíz de lo que había sido por segunda o tercera vez el desmoronamiento, el deslave, el alud, como se le quiera llamar, de mucha tierra proveniente de las intensas lluvias, o tal vez no tan intensas. En aquel momento vimos aquí exactamente donde estamos ahora una importante cantidad de maquinaria vial de la Intendencia trabajando en la emergencia. Sin embargo, transcurridas ya unas cuantas semanas, y a pesar de lo dicho en la Junta Departamental y en otros ámbitos, aquí aparentemente se ha abandonado todo, lo que vemos es apenas algo de piedra sujetando las laderas del cerro, pero eso, lejos de solucionar el problema, le indica a los vecinos que muy poca cosa más se ha hecho y siguen corriendo el riesgo de que en próximas lluvias importantes vuelva a suceder lo mismo de la otra vez. ¿Es así, vecino? Es verdad. Tenemos ahí la calle toda trancada con tierra, y así dejaron después que pasó el incidente, y cada vez que llueve podemos ver ahí, mira, está toda la tierra ahí, hicieron un mural con la tierra, trancaron la calle, trancaron el paso de la calle, y bueno, y esto si llega, si sigue lloviendo, una lluvia torrencial, eso va a venir todo de vuelta, sin dudas. ¿No se ha observado maquinaria de la Intendencia, Dirección de Obras, trabajando acá, ni mucho menos personal contratado por la empresa, propietaria del fraccionamiento? No, la empresa todavía no dio la cara, la vecina que fue donde más fue afectada no tuvo ninguna solución, y después de lo que pasó el incidente, ninguna maquinaria más aparecieron ahí, y así está, ahí usted puede ver toda la tierra que está en la calle, trancada en toda la calle, y hay solo un pasillo para pasar con un auto nada más, y así se quedó, y ninguna maquinaria más apareció por acá, ni la Intendencia, ni la empresa, la empresa nunca dio la cara, cosas que sacaron hasta los carteles, y ahí está, usted ve allá, después que llovió de nuevo, mira, se empieza a desmoronar todo de nuevo, y bueno, el miedo de los vecinos es que eso todo se venga abajo y venga para la casa de los vecinos, ¿verdad? Las piedras que se ven ahora colocadas allí en la ladera del cerro, ¿eso fue colocado por quién? Eso fue colocado por la Intendencia, pasaron como tres días poniendo esas piedras, pero como uno dice, si no hacen un muro de contención, esas piedras, el agua va a pasar, va a filtrar por abajo y la arena se va a venir. Y los propios, el accionar de los vecinos también, seguramente. Los vecinos ya han hecho denuncia, y bueno, y eso quedó así, por así nomás, donde venga una lluvia, esas piedras no las van a sujetar, ¿entiendes? Eso es para hacer un muro de contención, para que eso, por lo menos sujete, que los vecinos no corran riesgos, ¿verdad? Que uno no amanezca al otro día bajo tierra. Las piedras estas fueron colocadas cuánto tiempo después del último desmoronamiento? Enseguida que empezaron el último desmoronamiento, que fue el más grande, la maquinaria y la Intendencia pusieron esas piedras ahí, tuvieron tres días. Al día siguiente empezaron a poner las piedras ahí. Y más allá del, digamos, del trabajo natural de la naturaleza, valga la redundancia, la propia gente no saca piedras de allí, porque es un poco increíble o poco ingenuo, o sería ingenuo suponer que estas piedras, así como están, no sean después retiradas por particulares. Es verdad, porque mucha gente, al no tener recursos, a veces usted ve que la gente puede construir casas con tierra, con barro, que no una piedra de esas, hay gente que necesita de esas piedras, y bueno, hay gente que puede pasar y levantarla, la verdad, pero eso no está socado de nada, eso está todo suelto. Pasa gente y bueno, si quieren que llevarla, la gente va a llevarla, no que yo lo haga, pero hay gente que lo hace, si aprovechan los barros, no van a aprovechar unas piedras esas. Gracias. Por favor.